¡Mar, señor! Capitán, no se detenerán hasta que se apoderen del mundo. Puede que esta sea nuestra última batalla. Entendido. Novedades. La cubierta del hangar vuelve a estar operativa. Buenas noticias. Enviaré un informe retrospectivo enseguida. Ethan, acompaña al sargento Omar. Ayúdalo con el informe. Sí, señor. Puedo ocuparme, capitán. No tengo ninguna duda. Cumple tus órdenes, Ethan. De acuerdo, señora. Un poco de contacto físico forzado para esos dos, ¿eh? Nadie querría perdérselo. Yo apuesto por Omar. Ah, yo por Ethan. ¿Abordaron una nave enemiga? No puedo confirmarlo ni negarlo, jefa. Supongo que eso es un sí. Más bien es un... Por supuesto que sí. Esto es un hito histórico. Vamos arriba, Reyes. A ver qué tenemos. Esto puede desarrollarse de dos maneras. Soy todo oídos. Los contenemos mediante operaciones con equipos tácticos. ¿O? O el Z-Dev nos deja aislados con un bloqueo y no volvemos a casa jamás. Volveremos a casa, Salt. Lo sé. Capitán, teniente. Están llegando noticias sobre la batalla del puerto de enlace, por si quieren verlas. Paso. Prefiero no ser. Agarren una silla. Siéntense. Esto va a estar muy bien. Espero que se dé... Va a ser un día muy largo, Fever. Sí, lo de trabajar seis y descansar doce hoy no se va a cumplir, Raider. El capitán está al mando. Timón a la izquierda, rumbo 270. Sí, señor. ¿Alguna noticia sobre esa información? ¿Cuándo el capitán esté listo? Capitán. Capitán. Ingeniería y el puente examinaron el material obtenido mediante el hackeo de Ethan. Es una mina de oro. ¿Qué tenemos aquí? Esas son la red y la tigris. Lo demás es el ZDF. Esas son naves enemigas. Cada nave del SDF conoce la ubicación del resto de su flota. Hemos localizado algunas de sus posiciones. Podemos atacar. Nuevos blancos de oportunidad en el radar, capitán. Vemos cuatro naves enemigas. ¿Dónde atacamos, señor? Las triadas muestran blancos de oportunidad. Deberíamos elegir uno, capitán. La gelas del ZDF está en la atmósfera de Venus reparando los daños de los ataques. Inteligencia informa que lleva armas químicas. Los Scar y los Marines la abordarán para buscarlas y destruirlas. Encontraremos el armamento químico y eliminaremos el acorazado. Buen trabajo, jefa. Cualquier ventaja nos sirve. Lo entiendo. Yo también estuve en su lugar, comandante. Tú fuiste a capitana, Mac. ¿Por qué dejaste el puesto? Cometí el pecado mortal que hacía añicos a un comandante. Me preocupé por ellos. Todos nos preocupamos, jefa. Enviar hombres a combatir no es para todo el mundo. Ahora las máquinas están en mis manos y... nosotros estamos en las suyas, capitán. ¿Listo para equiparte? Te recomiendo una ametralladora ligera. Proporcionan un fuego bastante intenso. Y pueden salvarte de un apuro. Pero quería hacer un apuro. No puede ser desplظador. Nehza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya está. ¡Armas listas! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Respejados! Inteligencia informa de que están cargando los productos químicos en las ojivas. Obtendré una muestra en el arsenal y destruiremos el resto junto con la nave. Capitán, se acercan enemigos para proteger el arsenal. Recibido. A trincherarse mientras hackeo la puerta. Inicia el hackeo, Reyes. El hackeo de proximidad abrirá la puerta del arsenal, Capitán. Estamos preparados. ¡Adelante! Vamos a entrar, Reyes. Al sector 6A. Fuga de combustible en curso. Está conectado. Ethan, ¿cuántos vienen? Al menos dos docenas si tienen C6. Bloqueré las puertas, pero eso no los retendrá mucho tiempo. Y vienen. Prepárense. ¡Fuego! Despejado. Inteligencia, informa de que están cargando los productos químicos en las ojivas. Obtendré una muestra en el arsenal y destruiremos el resto junto con la nave. Capitán, se acercan enemigos para proteger el arsenal. Recibido. A trincherarse mientras hackeo la puerta. Inicia el hackeo, Reyes. El hackeo de proximidad abrirá la puerta del arsenal, Capitán. Prepárense para corrección de impulso. Corrección de impulso eminente. Estamos preparados. Adelante. Estoy conectado. Ethan, ¿cuántos vienen? Al menos dos docenas si tienen C6. Bloqueré las puertas, pero eso no los retendrá mucho tiempo. Aquí vienen. Prepárense. ¡Fuego! 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 ¡Despejado! Inteligencia informa de que están cargando los productos químicos en las ojivas. Obtendré una muestra en el arsenal y destruiremos el resto junto con la nave. Capitán, se acercan enemigos para proteger el arsenal. Recibido. ¡A trincherarse! Mientras hackeo la puerta. Inicia el hackeo, Reyes. El hackeo de proximidad abrirá la puerta del arsenal, Capitán. ¡Estamos preparados! ¡Adelante! Acuda a Ingeniería de inmediato. Repito. Equipo médico 4. Acuda a Ingeniería de inmediato. ¡Estoy conectado! ¡Eason, ¿cuántos vienen? Al menos dos docenas si tienen C6. Broqueré las puertas, pero eso no los retendrá mucho tiempo. ¡Aquí vienen! ¡Prepárense! ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡Despejado! Inteligencia, infórmate que están cargando los productos químicos en las ojivas. Obtendré una muestra en el arsenal y destruiremos el resto junto con la nave. Capitán, se acercan enemigos para proteger el arsenal. Recibido. A trincherarse mientras hackeo la puerta. Inicia el hackeo, Rick. Estoy conectado. Ethan, ¿cuántos vienen? Al menos dos docenas y tienen C6. Broqueré las puertas, pero eso no los retendrá mucho tiempo. Aquí vienen. ¡Prepárense! ¡Fuego! 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 ¡Acabemos con ellos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Acabemos con ellos! ¡Acabemos con ellos! ¡Fuego! ¡Fuego! SD-9 a la pared. SD-9 a la pared. SD-9 a la pared. ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 Repito, equipos de asalto, informen al CIC, repetidor Alfa Julian. Muestra conseguida. Coloca las cargas para asegurarnos de que no puedan usar esta mierda. ¡Suscríbete! 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 Gracias.